Cinefiló, en días pasados te compartí en mi cuenta de Instagram que tenía muchas, muchas, muchas ganas de volver a ver la tercera película de Spider-Man, aquella protagonizada por Tobey Maguire, principalmente para evaluar o reevaluar si realmente es tan mala como su fama la ha catalogado, como un pésimo cierre a la trilogía de Sam Raimi. Pero para poder hablar de esa famosa tercera entrega también hay que entender de dónde venimos inmediatamente y por qué la audiencia sintió esa caída tan estrepitosa de la segunda a la tercera entrega. Y es que su anterior entrega es una que no solamente ha ganado la fama de ser la mejor dentro de esta trilogía, sino la favorita para muchos cinéfilos jamás hecha del superhéroe Spider-Man, por lo menos en el formato live action. Así que hablemos hoy, por qué no, de Spider-Man 2. Sí, cuando las películas no tenían además un nombre eterno, solo eran Spider-Man 1, Spider-Man 2. Hablemos hoy de Spider-Man 2. El hombre araña, el hombre araña, él hace siempre lo que una araña, y entre las arañas que la hace bien. Ok, no, tiempo, 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 tiempo. Ah, no sé si lo recuerdas, pero al parecer a Sam Raimi le encantaba tener a mujeres gritando toda la película asustadas. Y para refrescar un poco tu memoria, he preparado este bello montaje de las mujeres gritonas de Sam Raimi. ¡Suscríbete al canal! Hey, Cine Below, bienvenido a esta sección llamada Pensándola Bien, donde volvemos a pensar y analizar las películas que nos dejaron alguna huella en el pasado, ya sea por lo buenas o lo malas que pudieron llegar a ser. Claro, más adelante estate pendiente del canal que también te compartiré mi opinión de Spider-Man 3. Pero en los comentarios quiero que tú me digas, ¿cuál es tu favorita de la trilogía? En orden, si así lo prefieres, déjalo aquí abajo en los comentarios. Por allá, en la década de los 2000, el director Sam Raimi había ganado un gran poder por parte de los fans y de la crítica, ya que la primera entrega del hombre araña en el 2002 había sido un éxito. Pero ese gran poder conllevaba una gran responsabilidad para esta secuela, ya que ésta revelaría si Raimi había tenido un golpe de suerte o, por su contraparte, tendría las herramientas necesarias para llevar a sus personajes a una nueva aventura, sin perder el carisma y epicidad de su antecesora. Para esta segunda entrega, Spider-Man deberá enfrentar al Dr. Otto Octavius o Doc Ock, interpretado magistralmente por Alfred Molina. Pero si bien este villano representa una enorme amenaza, el sentimiento general de la secuela gira en torno al fracaso, la pérdida y la crisis de identidad, por la cual atravesará nuestro vecino amigable Peter Parker. Y justamente ahí es donde radica la magia de esta película, en experimentar la vulnerabilidad del personaje que se debate entre convertirse en el héroe que la gente necesita o tener la posibilidad de ser un chico normal y estar con la mujer de sus sueños. Pero no solo la vulnerabilidad que vamos a experimentar como audiencia es por parte del personaje de Peter, sino de todos los personajes, desde Octavius, pasando por MJ, hasta Harry Osborn. Después de revisitar esta película, yo definiría a la secuela de Spider-Man como el eclipse de un superhéroe, ya que Peter estará en duelo con sí mismo por las decisiones que ha tomado y el lugar a donde lo han llevado, el cual no es precisamente el mejor y también las futuras elecciones que debe de hacer. El personaje atraviesa por un periodo de mucha oscuridad, el cual lo va a llevar hacia la reflexión para después brillar con más fuerza que nunca. Verán, usualmente en estas trilogías de héroes y de acción, la primera película funciona como un planteamiento. En la segunda se eleva la acción y el conflicto. Y en la tercera ya sí es una explosión de eventos. Pero, contrario a esto, y a pesar de que ya vimos a Spider-Man salvar la ciudad en la primera película, la secuela sirve para conocer aún más su lado humano, entender su sacrificio y abrir heridas del pasado que aún no han terminado de sanar. Pero más importante que todo, para que podamos ver que nuestro héroe no es perfecto. Y es que ¿a poco no ustedes también aman la escena de la lavandería? Donde nos damos cuenta que Peter puede derrotar al duende verde, pero olvida separar su traje del resto de la ropa. ¿O qué tal esta terrible escena en donde en un minuto solamente pasa por todo tipo de humillación? Desde su jefe hasta que descubre que el amor de su vida se va a casar con otro hombre. Y ante todo eso, ante toda esa tristeza, el pobre Peter no puede ni tomarse una copa. No puede ni siquiera agarrar un bocadillo. Es más, la principal escena de la película con la que arranca es a Peter perdiendo su trabajo como repartidor de pizza. Ni eso puede hacer bien. Todo, absolutamente todo, le está saliendo mal. De tal forma que es muy fácil sentir la humanidad con este personaje, a quien no veremos ya más como un héroe todopoderoso, sino como un personaje que sufre, que tiene anhelos y sobre todo que está bastante frustrado. Y ahora, antes de pasar al villano que es muy importante en esta película, quiero enfatizar que cuando vi la cinta de niña, yo odiaba al personaje de Mary Jane. Me parecía egoísta y poco empática. Ahora, ya siendo yo bastante más grande, más adulta, habiendo vivido muchas cosas en esta vida, en realidad me puedo dar cuenta de la buena construcción que tiene este personaje. De hecho, en la tercera cinta es cuando Mary Jane tiene aún un rol más protagónico. Pero aquí vemos a una mujer que se debate entre lo que le dice su corazón y lo que le dice su mente. Amiga, yo solamente te digo una cosa. Tuviste que haberte quedado con ese astronauta. Te acordarás de mí en la tercera película. Ahora sí, Alfred Molina como el Doctor Octopus. ¡Wow! El actor logró un balance entre el realismo y la grandilocuencia. Su interpretación de momentos llega a rayar en lo teatral, lo ceremonioso, pero este no es un aspecto negativo, por el contrario. El diseño empata perfectamente con el tono dramático de la historia. El diseño del personaje con sus brazos metálicos que recuerdan a serpientes manipuladoras es simplemente hipnótico. Además de que bastó una conversación con Peter y su esposa para ver que las intenciones del Doctor Octavius eran buenas y a favor de la ciencia y la humanidad. Esto permite que él sea un villano a quien amamos odiar, intimidante y controlado por su visión y sobre todo que con su fuerza represente un verdadero rival a vencer. Otro elemento que me gusta mucho de esta película es que ningún personaje o situación funcionan de manera aislada. No tenemos a Peter por un lado, a la tía May por allá aventada, a Harry por allá haciendo quién sabe qué cosa. No, en realidad todas estas piezas se unen a través de la trama, adquiriendo la misma relevancia en la película ya que todos ellos orbitan en torno a las buenas o malas decisiones que cada uno toma de forma independiente o grupal. Podemos decir que son como fichas de dominó, cada una esperando el movimiento de la otra. Y es que preguntémonos, ¿cuál hubiera sido realmente el destino de Peter sin aquellas hermosas y sabias palabras de la tía May? Me parece que hay un héroe en todos nosotros, nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos y al final nos permite morir con orgullo. Y a ver, lo voy a decir, no importa cuán sexy, cuán hot sea la tía May interpretada por Marisa Tomei, nada, nada en esta vida, por lo menos hasta el día de hoy, va a poder superar la emoción, la emotividad, la tristeza que yo sentí cuando a la tía May no solamente le rechazaron su crédito del banco, sino le negaron su tostadora. Yo digo que organicemos un colectivo para juntar dinero y comprarle una tostadora a la tía May. No, sí, sí es muy triste esa escena. Puro sufrimiento en esta película. Bueno, no, de hecho, afortunadamente el director Sam Raimi sabe que no podemos estar sufriendo todo el tiempo por la tostadora de la tía May. Así que en la secuela, además de drama y acción, tenemos dos ingredientes icónicos. Uno, el horror, con pequeños toquecitos de gore, donde sale a relucir la escuela de Sam Raimi. Porque recordemos que él venía de filmar Evil Dead o Army of Darkness, por mencionar algunas. Y esto lo demuestra claramente la escena del hospital, donde no faltan cortes, sangre y sí, muchos, muchos gritos que coquetean con el horror y lo divertido. Y segundo ingrediente, la comedia. ¿Por qué no, mis queridos cinéfilos? Ese icónico baile en la tercera película no es la primera vez que veíamos al personaje moverse al son de la música. También lo vimos en este montaje con la canción de Raindrops Keep Falling On My Head. Este montaje de felicidad donde Peter ha dejado el traje para enfocarse en ser un estudiante normal. Y a lo largo de la primera, segunda y tercera entrega también habrá mucha comedia a través del personaje de J. Jameson. Muy bien, ya mencionamos la crisis de identidad de Peter, su breve eclipse, el cómo todos los personajes responden a las acciones de los demás. Y es por eso que cada uno experimenta un cambio. En casi todos existe un arco y sobre todo una redención. En Doctor Octavius, él pasa de científico humanitario a villano y finalmente a héroe. La tía May descubre que Peter fue el culpable de la muerte de su esposo, pero decide perdonarlo y alentarlo a volverse un héroe. Mary Jane busca su felicidad al comprometerse con el astronauta, pero al final hace caso a su corazón y huye con Peter, conociendo que él es Spider-Man y dispuesta a vivir con ello. ¿Te debiste haber quedado con el astronauta? Harry Osborn, agonizando por la muerte de su padre, descubre que Peter es el culpable y un nuevo episodio comienza al encontrar la guarida del Duende Verde. Eso sí, la redención y el arco más fuerte de Harry vendrá en la tercera entrega. Al día de hoy, 2020, hemos visto tres películas con Tobey Maguire, dos protagonizadas por Andrew Garfield, dos por Tom Holland y una brillante animación llamada Spider-Man Into the Spider-Verse. Y yo les voy a decir, cinéfilos, a nivel personal, título completamente personal, el volver a ver esta aclamada segunda entrega confirmó que no es un lugar que se ha ganado solamente por nostalgia, sino que realmente el director Sam Raimi supo equilibrar la historia de un héroe con la de un ser humano. Construyó momentos emotivos, emocionantes, intrigantes y llenos de acción. Y hay que decir, dejó incluso para sí mismo la vara muy alta para las siguientes películas que estarían por llegar de Spider-Man en su formato live action. Digamos que Sam Raimi terminó siendo su propio enemigo, su propio villano. Pero de eso vamos a hablar en la tercera película, que les voy a dar un adelanto, un pequeño adelanto. La verdad es que no está tan mala. Yo sí recordaba que era muy, muy mala, pero ya teniendo en cuenta la segunda película y la primera película no está tan fuera de tono. Sí, los villanos son malos, la verdad, pero en sí la película, la historia tenía buenas intenciones. No está tan asquerosa y tan vomitiva como yo la recordaba, pero bueno, eso se los voy a platicar en el siguiente video. Y si tú prefieres a Tom Holland o Andrew Garfield o Miles Morales como el mejor Spider-Man, dime por qué también aquí abajo en los comentarios. Espero hayas disfrutado mucho este video. Espera pronto el de la tercera película. Y recuerda que en mis redes sociales puedes encontrarlas en la descripción de este video. Por ahí ya te veo en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok o cualquier red social de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós. 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 Gracias.